La República La República La República Para potenciar en Euskadi el salto a la innovación Esto yo lo tuve que soportar como jefe En estos dos últimos años Se ha dedicado a profundizar y difundir la historia y virtualidades del concierto económico Tema este que encaja en el espíritu del Club de Roma De identificar y afrontar los retos de futuro En esta línea entendemos que el concierto económico Nos interesa como una experiencia singular de gobernanza y convivencia en Europa Para las personas que venís por primera vez Y que me perdonen los asiduos El acto se desarrolla en tres partes Una primera parte que es la ponencia de una hora que nos dará Pedro Luis Una segunda parte No, no hemos quedado en una Hemos quedado en una hora Esto, una segunda parte De comida y convivencia entre nosotros Sin poder comentar el tema Y una tercera parte De debate Y diálogo abierto y riguroso con el ponente Pidiendo la palabra a la mesa ¿De acuerdo? Entonces la idea es terminar Pues hacia alrededor de las cinco Sin más Paso la palabra a Pedro Luis Se me ve bien Bueno José Luis Esto aunque soy sordo Te he oído lo que has dicho Se va a mover Se va a mover Solo te ha faltado añadir Como siempre Como siempre Y dar luego un suspiro a Dalí Bueno pues nada Muchísimas gracias A partir de ese momento Le he pedido a la organización Que las puertas se cierren Nadie se va a escapar de aquí Hasta que se va a entrar a medias Nadie Vais a tener que aguantar esta intervención De menos de cuatro Ningún apunte de novia Porque os la voy a entregar Completa al final ¿De acuerdo? Hasta que tú estés tranquilo Solo puedes apuntar Las preguntas Complicadas Que me va a ser Bueno me han dicho Mucha gente Oye que cantidad Que expectación hay Que cantidad de gente Voy a explicar Aquí hay personas Pocas Que habéis venido No sabíais Segundo 83,4% De los asistentes Son contratados Les he pagado Una pequeña cantidad Y la comida Para que vengan aquí Y luego Un 4,32 Son masoquistas ¿Por qué masoquistas? Porque me han oído Otras veces Y posiblemente Porque les hablo Obrigado O su esposa O su esposo A volver a oírme Para castigarles Están tan importantes Agradezco Como es muy en especial Los masoquistas Los que no están situados En la mesa Presidencial Aparte Esto me ha Bueno En fin No me voy Bueno He venido a hablar De una cosa Que se llama El concierto económico Y la primera pregunta Es ¿Qué es el concierto económico? Bueno Vamos a verlo físicamente Primero Mirad Mirad Aquí no a la pantalla El concierto económico Es esto Voy a pasar Un ejemplar Del concierto económico Que es un facsímil Que como veréis Está firmado En todas sus hojas Por dos Tiene dos firmas Y en la parte final Tiene las firmas De los que De los que Negociamos El concierto económico En el año 1980 Esto se firmó El 29 De diciembre De 1980 Por lo tanto El concierto económico Físicamente Es un texto Este texto Con muchísimas páginas Y tal Desde un punto de vista Voy a pasar Lo primero A la mesa presidencial Con el ruego Aunque sé lo importante Es que eso es Que luego se lo vayáis Pasando Al resto de mesas Y a mis colaboradores Que también he traído 30 o 40 colaboradores Por favor Seguid atentamente El libro Cuando sigues mis palabras Estas palabras Para que no se lo quede Nadie Como recuerdo Usted señora Va a ser la primera Pero va a poder Bueno ¿Qué es el concierto económico Desde un punto de vista Formal? Se lo tenéis Es el sistema Todas las palabras Son importantes Círculo 41.1 Del estatuto de Géneca Es el sistema Foral Tradicional Ahora veremos Que significa esto Para que sirve Para regular Las relaciones De orden Tributario Y financiero Entre el Estado Y el país El estatuto de autonomía Habla simplemente De las relaciones Tributarias Y en la negociación A la que he hecho referencia En el año 1980 Se añadió La expresión financiera Porque en contra Del criterio inicial Del Estado Del gobierno español De la representación Del gobierno español Se incluió La nueva metodología De cupo Cuestión sobre la que vamos a hablar Por lo tanto Es una institución Que vincula De una forma Singular Muy diferenciada Dos administraciones públicas La administración estatal Y la administración básica Y para que sirve Este concierto Para reconocer Competencias Diferenciales ¿Por qué diferenciales? Porque en virtud Del mismo Lo que se llaman Las instituciones competentes De los territorios Históricos Ese es el término Formal Quiere decir En otras palabras Las juntas generales De los territorios Históricos Pueden Mantener Establecer Y regular El régimen tributario Mantener Establecer Y regular Significa Un reconocimiento De soberanía En ese campo Quizá habría que Bajarse un poquitín El sonido Para evitar Para evitar Esto Mirad A ver si Está apagado Igual habría que Bajar un poquitín Allí El sonido Porque si no Se va Yo me he decidido Un primer aplauso Bueno Quiero advertir Que como los aplausos No sean fuertes Al final Repito la conferencia Bueno Entonces ¿Para qué sirve El concepto económico? Para mantener Establecer Y regular El régimen tributario Es un reconocimiento Intícito Por lo tanto De soberanía Por tanto Estas instituciones Competentes De los territorios Históricos En este caso Las diputaciones Forales Las atiendas Forales Recaudan Inspeccionan Y gestionan La totalidad De los impuestos Y gracias al concierto Se apreve Que este año Hayan entrado En las arcas Forales 12.836 Millones de euros Como ayer Pero que ponía El periódico Que la diputación Foral de Vizcaya No ha alcanzado Su presupuesto Por 150 Millones Como consecuencia De la crisis Del petróleo Pues esta cifra Final Vamos a ver Que dice En Ipuzco Y Álava Será un poquito Más baja El concierto Contiene además Normas de Coordinación Colaboración Y armonización Entre estas dos Administraciones La estatal Y la Vasca Y también Contiene Reconoce La misma capacidad De armonización Colaboración Y coordinación Al Parlamento Vasco En relación Con los tres Territorios Hay una ley Del año 1900 Creo que es 88 O 89 En donde Estas facultades De coordinación Colaboración Y armonización Entre Álava Y Ipuzco 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 Y como consecuencia De eso A lo largo Del tiempo Se han producido Situaciones De fragrante Descoordinación Por ejemplo Hasta hace muy poquito Hasta Semanas Esto La Diputación Foral De Ipuzco Tenía Con las juntas Generales De Ipuzco Tenían desarrollado Un modelo De tributación Por renta Patrimonio Que era totalmente Diferente De las que tenían Por otro lado Ipuzco Ipuzco Estamos ante una institución Amigos y amigas Muy valiosa Muy valiosa Y por qué Porque desde una perspectiva Vamos a decir Institucional O política Estamos hablando De algo Que es la piedra Angular Donde se apoya El modelo De autonomía Básica Sin él Lo importante Para Ipuzco Y no es por lo tanto El estatuto de autonomía Lo importante Es que el estatuto De autonomía Contiene el concierto Porque el estatuto De autonomía Tiene las 17 Comunidades autónomas Con más o menos Competencia Con tendencia Además a aparecerse Concierto económico O convenio económico Solo tiene Las tres Diputaciones Los tres Territorios históricos Que forman La comunidad autónoma De Euskadi Y Navarra Por lo tanto Sin concierto económico Pues Euskadi Sería una región más Y luego vamos a ver Lo que significa esto Desde un punto de vista Cuantitativo Puramente económico Pues bien Esta diferencia Que es una diferencia Sustancial Sustancial Está reconocida Constitucionalmente En la disposición Adicional Primera De la Constitución Española Que dice Que la Constitución Ampara Os lo he puesto En mayúsculas Y respeta Los derechos Históricos De los territorios Y el derecho histórico Químicamente puro Es precisamente El concierto económico Aunque la Constitución No lo cita Sin embargo Ese derecho histórico Era amparado Y respetado Por la Constitución Fijaros que la Constitución Este es un error Muy grave Que se conoce No dice Crea Y establece No Dice Ampara Y respeta ¿Qué significa esto? Que está Amparando Y respetando Algo Que ya existía En el momento Que se formula La Constitución Por mí En esto Que parece Tan trivial En estos momentos El 89% De la población Vasca Lo desconoce Porque solamente Un 11% De la población Sabe Que el concierto económico Viene De antes De la Constitución Y enseguida Vamos a ver De cuando Bueno Este sistema Está reprendado En el Estatuto de Autonomía Me recuerda Es una ley Orgánica del Estado Por lo tanto Tiene el máximo Rango Formal Normativo Y además A diferencia De lo que ocurre Con otros estatutos Está aprobado Por referéndum Del pueblo Vasco Estamos por lo tanto Ante una figura Que aporta un valor Tremendo Valor histórico Ahora veremos Por qué Valor político Lo acabo de decir Valor formal Lo acabo de diferenciar Institucional Social Económico Cultural Fiscal En definitiva Es un sólido Punto de apoyo Esto para poder Levantar Y construir El país Y además Muy importante En este caso De una perspectiva social Es un mínimo Común Denominador En un país Tan fragmentado Como este En todo En lo político En lo territorial En lo deportivo En todo En lo social En lo empresarial Hoy habéis visto Por ejemplo De declaraciones De estos Del sindicato ELA Que cuando lees Eso Debemos estar En una dictadura Económica Confrontación Esas son las características Del país Vasco Desafortunadamente Mira Pues aquí tenemos Un mínimo Común Denominado Algo que suscita Un elevado Consenso Político Institucional Empresarial Ciudadano Y en el cual Los partidos políticos Que piden su supresión Tienen un peso Mínimo En busca Por decirlo Con claridad UPyD En las últimas elecciones Se sacaron menos votos En las últimas elecciones generales Que el partido animalista Tiene un único representante En el Parlamento Vasco Que si Dios no lo remedia Desaparecerá en octubre Y en segundo lugar Ciudadanos El peso político Que tienen estos momentos No tienen ninguna representación Parlamentaria El peso político Que tienen Las elecciones municipales Y forales Son dos concejales Entre los miles De concejales Que hay en el país vasco Y un único juntero Por Además de todo esto El concierto aporta Un gran valor personal Para quien Para cualquiera Que viva en Euskadi Y cuanto más humilde Más enfermo O más joven sea Más salud ¿Por qué? Porque el concierto Potencia todas las vías Por el cual El gasto público Llega a los ciudadanos ¿Y qué es gasto público? Pues es educación Es sanidad Son carreteras Es seguridad Lo que recibimos Por lo tanto Desde las instancias públicas Nos llega Gracias al concierto económico Y luego vamos a ver En comparaciones Que vamos a hacer Con otras situaciones Que no todos los lugares De España Llega lo mismo A los ciudadanos El concierto económico Por lo tanto Es la fuente Del estado De bienestar Vasco Si tú estás enfermo Y vas al hospital De Cruces O al hospital Donostía Eso es Concierto económico Yo que he venido Esta mañana De Lanchove De un entierro Esa carretera Es concierto económico El policía Que estaba aquí En la gran vía Los dos coches de policía Que había en la gran vía Vigilando la seguridad Eso es concierto económico Conclusión Estamos ante un modelo diferencial Que es único en el mundo Que nos diferencia Del resto de comunidades autónomas Y que establece Una relación Cuasi confederal Entre el estado Y los territorios Forales Y por qué digo Único en el mundo Porque no existe En el mundo Ningún estado federado Es decir Ninguna entidad Subestatal Que tenga Un reconocimiento Competencial Tan importante Como El concierto económico Como además La política pública Se hace básicamente Por el presupuesto Y dentro del presupuesto Es más importante Desde un punto de vista Político Redistributivo Social La parte del gasto Que la del ingreso El tener una competencia Donde tú Recaudas Todos los impuestos Y puedes gastar Donde te parezca Más conveniente Te da una capacidad De actuación política Que no tiene Para que pone Todo el mundo Pero muy claro Muy claro Porque esto se dice Para atacar Al concierto económico Oye claro Joder No me estrella Que tu nieta Haya sacado Un 10 de matemáticas Como tenéis Concierto económico Pero qué tiene que ver Las notas de mi nieta Con el concierto económico No claro Como los vascos Esto pues tenéis Concierto económico Joder Resulta que CAF exporta Mucho a Afganistán Pero qué tiene que ver CAF Con Afganistán Y con el concierto económico Es decir Hay una magnificación De decir Que todo lo que ha conseguido El País Vasco Lo ha conseguido Por el concierto económico Y eso no es cierto El concierto económico No es una varita Mágica Es un instrumento De gestión Si queréis Un punto de apoyo Pero falta la palanca Para levantar el país Y es un punto de apoyo Que requiere Fortísimas capacidades De gestión institucional Una administración Modélica Y una elevada Conciencia fiscal De los ciudadanos Y ciudadanas vascas Para qué Para lograr Altas recaudaciones Por lo tanto En otras palabras Y esto no quiero Que os suene petulante No todos lograrían Lo mismo Por un concierto económico Y vamos a ver En seguida Que no todos Tienen El concierto económico Y también Contra lo que se dice Tampoco es un seguro Que garantice El futuro económico De los países Yo voy a dar Tres referencias Sufidentemente Ilustrativas Tras 40 años Sin concierto Vizcaya y Vizcaya y Vizcaya A los que se les quitó El concierto El concierto El 23 de junio De 1937 Cuatro días Después De que Vizcaya De atracción Que tiene en estos momentos La Comunidad Autónoma De Madrid Y singularmente La capital Madrid Sin concierto Es hoy Inmensa Y afecta A Euskadi Que os pongo Un dato suficientemente Ilustrativo El peso sobre El PIB estatal De Euskadi Cuando yo negocié El concierto En 1981 Esta es la fecha De entrada en vigor 1 de julio De 1981 Era de 7,53 Sobre el Estado En estos momentos Año 2014 Todavía no tenemos La referencia De 2015 6,07 Por lo tanto El País Vasco Ha perdido En este periodo De tiempo Un peso sobre El PIB estatal De 1,46 puntos Madrid En cambio En ese mismo periodo De tiempo Ha ganado 3,9 puntos Que significa Nada menos Que casi 40.000 millones De euros Porque tenéis Que multiplicar Esto Sobre una cifra De PIB De un billón Un billón De euros Por lo tanto Para nosotros El haber perdido Estos 1,46 puntos Equivalen A un menor PIB Vasco A finales De 2014 De 15.500 Millones Que hubiéramos tenido Si hubiéramos Sabido O podido Mantener El peso Que teníamos En otras palabras Con concierto Económico En este periodo De tiempo No hemos conseguido Mantener el ritmo De crecimiento De la economía Española Y cual ha sido La conclusión Dado que tenemos Concierto Económico Pues que mira En estos momentos La recaudación Que os he dado Es 2.906 millones Más baja De la que Podríamos Haber tenido Si el crecimiento De nuestra economía Con concierto Económico Hubiera sido Igual Que el estatal Que quiere decir esto Bueno de aquí Se ve clarísimamente Si decimos Que concierto Económico Ese estado De bienestar Que el mantenimiento De la actividad Económica Y el crecimiento Es absolutamente Fundamental Para mantener El estado De bienestar Y tampoco sirve Para retener Empresas En esto Que quiere representar Un mapa De España Podéis ver Una información Que publicaba Recientemente Expansión Hace como 15 días De cual ha sido La evolución Del número De empresas Entre comunidades Autónomas Entre el año 2012 Y el año 2000 Pues bien Entre las comunidades Perdedoras En ese periodo de tiempo En el País Vasco Se han creado 700 empresas Y se han ido De Uxcadi 900 Somos comunidad Perdedora Y donde se han ido Esas empresas Pues aquí tenéis A Madrid Se han ido 6.200 Y se han ido De Madrid 4.700 Madrid ha aumentado Sus empresas En sus cuatro años En 1.500 empresas Nosotros Hemos disminuido Casi en 300 La situación De Cataluña Es mucho más grave De 2.300 Algo A 1.100 Ha perdido 1.200 Empresas En ese periodo De tiempo Lo mismo Que le ha ocurrido Esto A Andalucía Y a otras Comunidades Autónomas Absorbidas Pues por esto Que podríamos llamar La aspiradora Nacional Por lo tanto El concierto económico No es una barrita No es una barrita Mágica Años 10 meses Transurbos Si queréis Copia De un concierto Aparece como tal El convenio Navarra En 1927 Y por qué esto Porque son Dos residuos De los antiguos foros Que fueron mantenidos Contra viento Y marea Hasta el siglo XIX Como veremos En el caso Del concierto Hasta el año 1876 Desde 1878 Primer concierto Se han aprobado Nueve diferentes Que como veis Muy importante Empezaron Con una vigencia De 8 7 12 20 25 25 20 Para pasar En el año 2002 A vigencia Indefinida Fueron evolucionando Básicamente De reales decretos Es decir Disposiciones normativas Hasta que En el concierto De 1981 El concierto Se aprueba Por ley Y los regímenes Políticos Que han aprobado Este concierto Pues no ha podido Ser más variopintos No se ha tenido Conero protagonista Es monarquía liberal Alfonso XII Alfonso XII Alfonso XIII Alfonso XIII Dictadura de Primo de Rivera Franquista Juan Carlos En la época Peredemocrática Monarquía parlamentaria Y monarquía parlamentaria Son críticos Por su importancia Transcendental Los conciertos De 1878 1887 Y 1981 Por las razones Que os voy a comentar Estamos ante un generoso Regalito Que nos ha hecho A los vascos Y a las vascas El poder central Pues por lo guapos Que son Ni a hablar Rotundamente No ¿Por qué? Porque el primer concierto Se impone Se impone Manu militari Con el país vasco Ocupado Después de la tercera Guerra carlista Por 40.000 soldados Con un país Sometido A la ley marcial Con las garantías Constitucionales Eliminadas Con la eliminación Paralela De las juntas Generales Con la cancelación De las diputaciones Forales Y reconversión En diputaciones Provinciales Como todas las demás Y este primer concierto Que tendríamos que haberlo puesto Con minúscula Por lo que vais a ver A continuación Se aprueba Por un decreto real Del 28 de febrero De 1878 Se aprueba Dos años después De que las cortes De generales Hayan aprobado La ley De 21 de julio De 1876 Que eliminó Definitivamente Los fueros Después del primer Rejonazo de muerte Que recibieron Tras la primera Guerra carlista Con la ley De 25 de octubre De 1839 El abrazo de Vergara Espartero Y Maroto Por el cual Se reconocen Los fueros Sin Sin perjuicio De la unidad Constitucional De la monarquía Es decir Una especie De oxígono De dos referencias Contradictorias Que crean Una nueva Una nueva realidad Y ese primer Concierto Con minúscula Propuesto A propósito Tenía objetivos Absolutamente Claros De asimilación Hemos hablado Antes Lo hemos definido Como un régimen Diferencial Pues el planteamiento Del concierto Con minúscula Es un régimen De lo contrario De absorción Y vamos a ver Por qué Leyendo el texto De este Real Decreto Que empieza así Lo firma Antonio Cánovas Del Castillo Presidente del Consejo De Ministros En aquel momento Y un político Habilísimo Que por cierto Es asesinado No tiene relación De causa Efecto Veintitantos años Después En el Baner De Santa Gera En Mondragón Empieza así Señor Establecida la unidad Constitucional En las provincias Vasco-Galas Fijaros que dice Establecida Lo cual significa Que hasta ese momento No existía No dice Re-establecida No Establecida Verificada La primera quinta Que es La quinta Alguien ha hecho El servicio militar aquí La quinta Los quintos La quinta Es el sistema De incorporación Al servicio militar Establece Juan II De Castilla En el siglo XV Por el cual Uno de cada cinco Mozos En edad militar Se tiene que incorporar Al ejército Español Y eso que cae en desluxo Lo vuelve a poner en práctica Al primer rey Guarbon Felipe V Ahora estamos En Felipe Fantástico El otro día Que di esta misma conferencia En una En Santander A la Universidad de Cantabria Le pregunté a una señora ¿Cómo se llama El rey Actual? Luego me diré Que era una catedrática De derecho penal Y luego Venía con sus colegas Y le pusieron A cabo Que costó Como 30 segundos O sea que tú también Te ha costado 14 Bueno vamos a leer el decreto Establecida la unidad prostituida En la primera Vasconga Verificada la primera Quinta O sea que hasta ese momento No había servicio militar En Musca En las provincias Vascongas Pero Y estándose llevando a cabo Los preliminares De la presente año Con la misma regularidad Que las demás Del reino Faltaban Faltaban Que entrasen Aquellas Álava Difusco A Irizcaya En el concierto económico Faltaban Que cuantas manifestaciones Tributarias Consignasen En los presupuestos Generales Del Estado Y cuantos gravámenes Pesasen sobre la propiedad La industria De comercio Afectasen De igual modo A los naturales De aquel país Del país Vascongado Que al resto De los españoles Y realizada Que dará Esa expiración En un breve término Como veis El planteamiento Por lo tanto Del concierto Inicial Es un planteamiento De pura asimilación De pasar A las provincias Vascongadas Al mismo régimen Que tenían El resto Del reino Y por esta razón Este real decreto Tiene una extensión De cinco páginas Las explicaciones Iniciales Y en cambio Sorprendentemente El articulado Define un modelo Que solo consta De 17 artículos Absolutamente Elementales ¿Por qué? Pues porque había Muchísimo que explicar Y que justificar ¿Y por qué se impone Este modelo De asimilación En lugar de asimilar Directamente Después de haber eliminado Las juntas En reales Las diputaciones Forales A las tres provincias Vascongadas Porque estaba vigente La ley de modificación De los fueros A la que se referente antes De 1841 Y se pretendió Igualar Por lo tanto A la baja El estatus formal De Navarra En ese momento Era inferior Al de las tres Provincias Vascongadas Les bajamos A estos de categoría Las igualamos Con Navarra Y muy importante Muy importante Decisivo Porque el Estado No tenía presencia En las provincias Vascongadas No sabía Lo que había aquí No conocía La economía No desconocía Entonces ¿Qué es lo que se hace? Se eliminan Las diputaciones Forales Se crean Unas diputaciones Provinciales Como todas Las demás Y a esas diputaciones Provinciales Nombradas a dedo Por el gobierno Central Se les dice Que como no Se conoce Lo que hay En las Vascongadas Se ocupen ellas De recaudar Los impuestos Y de administrar La situación De esas tres Provincias Bueno No sé Desde el comienzo Del concierto No está Arrebatado Por los Vascos Sino Impuesto Por la fuerza De las armas Y es un ejercicio De asimilar Hoy sin embargo Desde el punto de vista Formal El concierto Tiene clarísimas Peculiaridades Diferenciales Aunque ya habéis visto Que no es un impunto De los Vascos En estos momentos Se aprueba por ley De las Cortes Generales Previo pacto Este es el elemento Sustancial Diferencial Entre el Estado Y el País Vasco El Estado Salvo que quiera Conculcar la legalidad No puede imponer Un concierto Al País Vasco Hizo Una conculcación Vamos a decir Partial A finales del año 2001 Cuando prorrogó La vigencia Del concierto De 1981 Tres meses Sin tener capacidad Para ello Ese pacto No puede ser cambiado Por las Cortes Generales Es decir Lo que se acuerde Eso que tenéis por ahí Que está circulando Las Cortes Generales Lo aprueban Pero no lo pueden Modificar Solo lo pueden Aceptar O rechazar Como ocurre Con los tratados Internacionales Y por lo tanto Aunque no expreso Hay un reconocimiento Implícito De soberanía Que está residenciada En los cuatro Territorios Forales No en la Comunidad Autónoma Del País Vasco Sino en los tres Territorios De la Comunidad Autónoma Del País Vasco Y en la Comunidad Foral De Navarra Y de la misma forma Estos cuatro Territorios Y la propia Comunidad Autónoma Vasca Pueden cambiar El modelo De concierto Por eso La ley de concierto A pesar de su gran importancia Es cortísima El concierto económico Perdona un momentito Déjamelo Es lo que os he enseñado Esto es el concierto económico Es una disposición Por lo tanto Extensísima 50 y muchos acuertos Disposiciones adicionales Pero sin embargo La ley que va a prueba Dice solamente eso Solo tiene un artículo Y dice Se aprueba el concierto económico Con la Comunidad Autónoma Del País Vasco A que se refiere El artículo 41 De la ley orgánica A que se refiere El estatuto de autonomía Del país Esa es la ley Que aprueban Las Cortes Generales Y el pacto Que no pueden modificar Solo aceptar O rechazar Está en ese libro Que está circulando Aquel concierto Fue aprobado Con un 91% De votos a favor Seis en contra En un momento Especialmente delicado Político Estamos hablando Unos meses después De el golpe de Estado Del 23 de febrero Aunque el pacto Se cerró Ya veréis en el libro Que lleva Fecha de 29 de diciembre De 1980 Ese día Ese día en el que Los dos presidentes De la representación Estatal y vasca Firmamos el concierto Y el resto De integrantes De la Comisión Negociadora El concierto Tardó todavía Seis meses En entrar en vigor Y en esos seis meses Se produjeron Nada menos Que la dimisión De Adolfo Suárez El golpe de Estado Fue milagroso Por no decir otra cosa Sacarlo Adelante Entonces ¿Cuál es la consecuencia Política del concierto Desde 1878 Hasta ahora? El Estado Sigue teniendo En este campo Mucha menor presencia Y control Que en otras comunidades autónomas Y luego vamos a ver Alguna referencia Muy expresiva Gráfica Por ello Se entiende El rechazo del concierto Desde posiciones centralistas Aunque si Si yo tengo Una conciencia centralista Del Estado ¿Cómo voy a aceptar Una cosa que se llama Concierto? Pero en cambio No se entiende El insuficiente apoyo Que recibe Desde posiciones Independentistas Vascas Y sindicales Hay una falta De valoración De esta figura Esencial Por parte De ese tipo De posicionamiento Vamos a ver Cómo se articula La aportación Del País Vasco A la escena El primer cupo Acá de año 1878 Impuesto por la fuerza De las armas Fue de 2.043.177 Esetas Es decir El primer cupo Que pagan Las provitas Vasco Fue de 12.279 euros Lo he comentado En otras presentaciones Lo que vale Ahora un Seat León De dos puertas Y 86 caballos De potencial Ese fue El primer cupo Vasco Y cómo se estableció Ese cupo Pues sobre la base Del desconocimiento Del Ministerio De Hacienda Estatal De lo que había En el País Vasco Se les diga A las diputaciones Provinciales Oye mira Calcularme Cuánto podéis Recaudar En las tres provincias Las compras Y ahora vais a desarrollar Y ahora vais a desarrollar Las funciones De carretera Recaudación De impuestos Esto puede costar Cuantos funcionarios Tenéis Esto puede costar Tanto Por lo tanto La diferencia Me la pagáis A mí El cupo Se establecía Por lo tanto En base En base a la recaudación Del País Vasco El concierto Del 81 El que yo tuve ocasión Y en honor De negociar Incorporó en cambio Un avance trascendenta Además de las disposiciones Tributarias Incorporó Una nueva Metodología De establecimiento Del cupo Que rompe Con los modelos Del pasado Y en la cual Es el gasto Del Estado No la recaudación Del País Vasco La que sirve Para determinar La aportación Del mismo Y que eso Y ocupa Por lo tanto La cantidad Que paga A la comunidad Autónoma Vasco Al Estado Exactamente igual Que desde 1878 Para el sostenimiento De las competencias Llamadas Cargas Generales Del Estado Que no hayan sido Transferidas A la comunidad Autónoma Esto lo que No es una parte De la recaudación Del País Vasco No No tiene nada Que ver Con la recaudación Es una parte Del gasto Del Estado Esa es la obligación Del País Y que significa Esto implícitamente Pues como Si lo que tú pagas Es por lo que Gasta Un ente Que no controlas Es la administración Central Estás asumiendo Un riesgo De recaudación Que significa Esto Que si no recaudas Como tienes Un pago fijo Al Estado Pues te lo tendrás Que comer Con patatas Tu primera obligación Es pagarle Al Estado Y si no tienes Dinero Pues arréglate Arréglate Y eso que significa Implicitamente Que contra ese riesgo De recaudación Hay también Un beneficio De recaudación Si tú recaudas Mucho más De lo que Recauda El Estado En el impuesto Que tienes Transferido En el de renta En el de O en el IVA O en lo que sea Recaudas más Esa diferencia Como lo que te afecta Es el gasto Del Estado De la que das tú Para ti Por lo tanto El cupo Es la cantidad Que paga La comunidad autónoma Al Estado Para el sostenimiento Perdón Me he equivocado ¿Qué son las cargas Generales del Estado? Lo que paga El País Banco El coste De todas Las competencias Todas Las competencias Que desarrolle El Estado Y que no han sido Transferidas A la comunidad autónoma Y son cuatro Tipos de gastos Las competencias Exclusivas Del Estado Por ejemplo Defensa Asuntos exteriores Caixa real Etcétera Que una infanta Se casa Y tal Igual Nosotros pagamos El 624 Que el Estado Hace La parónica T4 En aeropuerto Ahora llevado Ojo suerte En Madrid Nosotros pagamos El 624 El Estado Invierte Más de 50.000 Millones De euros En desarrollar Una red De alta Unidad De 3200 Kilómetros Por toda España Menos En el País Vasco Nosotros Nosotros hemos pagado 200 kilómetros De esa red Y no tenemos Un solo kilómetro Operativo Se pagan También competencias Que son de titularidad De la comunidad autónoma Pero que a pesar De que han pasado 36 años Desde la aprobación Del estatuto No han sido Transferidas Por ejemplo Competencias De prisiones De seguridad Social Gestión De la seguridad Social Se pagan Competencias Que financia La solidaridad En concreto El fondo De compensación Interterritorial Y se pagan Muy importante Los amortizaciones E intereses De la deuda Pública Estatal Esto es lo que Paga El País Vasco Parte de los 12.836 Misiones Que se van a recordar Se van a destinar A pagar Esa cantidad Al Estado Y con lo que Quede Después de pagar Esa cantidad Se financia El presupuesto Del gobierno Vasco El de las Tres Diputaciones Forales Y el de los 200 51 Municipios Vascos Lo cual Es una diferencia Trascendental Porque también Los municipios Españoles Están financiados Por la Hacienda Estatal Aquí están financiados Cada municipio Por su propia Hacienda Y todo ello Se completa Si el gasto Es más que los Ingresos Con la emisión De deuda Que hasta el momento En estos momentos Es de casi 10.000 millones Y cuanto paga De esos gastos Del Estado El país El 6 24% Del gasto Estatal Una vez Ahora vamos ver Como se calcula Deducida Del gasto Total Estatal La asignación Presupuestaria Integra Que a nivel Estatal Corresponda A las competencias Asumidas Por la Comunidad Esta frase Que es una frase Que negocio Yo personalmente En el año 1980 Es la frase Crítica Que define El modelo De El porcentaje De lo que Lo que Lo que Yo mismo En el año 1980 Era una negociación Mano a mano Con el ministro De Hacienda Que si queréis Luego os la cuento No me voy a extender En ese tema Y han pasado Desde entonces 35 años Y ese es el porcentaje Que sigue Dijendo Lo cual significa Que como la población Vasca actual Representa El 468 Del ASTAT Estamos pagando Un 33% Más de cupo De lo que Correspondería Pagar Por Por lo tanto Amigos El cupo No lo establece En el país Vasco O se dice No es que el cupo Es poco Podría ser usted Del Estado Que esto es algo Pactado Entre las dos partes A nosotros no lo diga Porque no lo hemos fijado Nosotros Se aprueba Por una ley Cada cinco años De una forma Pactada Y ese cupo Que se establece Cada cinco años Para el primer año Del quinquenio Correspondiente Se va aumentando En los siguientes años Según crecen Los presupuestos Del Estado Y además Se liquida Anualmente Con los gastos Del Estado Se calcula Por lo tanto Un cupo Vamos a decir Teórico En base Al presupuesto Que aprueba Las contas Generales Y luego Se vuelve A recalcular En base A lo que Ha gastado Realmente El Estado En ese mismo Hasta el momento Se han aprobado Seis leyes Quinquenales De cupo Y está pendiente Esta que es Importantísima En estos momentos Es una cuestión Clave Esta la ley De cupo 2012 2016 Os aclaro Que también Está vencido Por decirlo De alguna forma El modelo De financiación De las comunidades Autónomas Del régimen Y este Va a ser Uno de los Grandes Debates Políticos En esta Investidura Que se está Negociando Ahora Y va a ser Uno de los Temas Sustanciales A los que Se tendrá Que enfrentar El nuevo Gobierno Cuando quede Constituido ¿Cuál es el modelo De financiación Que todas Las comunidades Autónomas Sean las forales O las no forales ¿Cuánto ha pagado El País Vasco En virtud De esta fórmula? En el periodo Desde el año 1987 2014 Un total De 123.159 Que reconoceréis Conmigo Que es una pasta Caixa Por lo tanto Cuando os digan Por ahí Oye no es que Los vascos No pagáis nada A esta Oiga ¿Cómo que no pagamos? 123.159 Si os olvidáis Del 159 123.30 Eso es lo que Se ha pagado En los últimos años Al Estado Pero lo que no se sabe Es muy importante Es que De este pago inicial Se deduce Una serie De compensaciones Que el Estado Paga A Euskán ¿Y por qué Paga compensaciones Unas cantidades? Pues porque Formamos parte Del Estado Entonces Nos reconoce En la parte Que nos corresponde De ingresos Del Estado Que no están Incluidos En el concierto Económico Y esos ingresos Del Estado Que se calculan Aplicándoles El mismo porcentaje Del 6,24% Nos pagan El 6,24% De los ingresos Del Estado En tributos No concertados No concertados Es decir En impuestos Se cobró Se cobró Se cobró Por parte Del País Vasco El 6,24% De la recaudación Del Estado ¿Y qué más se cobra? Se cobra El 6,24% De los ingresos No tributarios El Estado El Estado Tiene una serie De ingresos Que no son De impuestos Pues por ejemplo Los que le pagan Los bancos Por la colocación De las posiciones Del tesoro El País Vasco Cobran El 6,24% De todos ¿Y qué se cobra? Además Muy importante El 6,24% Del déficit público Por lo tanto Cuando veis Que la discusión De que si Moscovici Dice tal Que el déficit público Va a ser mayor Patatín patatán Eso es algo Que nos afecta Directamente Pero el ingreso Por déficit público Este ingreso Como pongo aquí Es pan para hoy Hombre para mañana Porque como habéis visto aquí El cuarto factor Por el cual se paga Ocupas unas amortizaciones E intereses De la deuda Tú pagas Las amortizaciones Y los intereses De la deuda pública estatal Y recibes En cambio Como ingresos Como compensación El equivalente De la misma La deuda pública Que hace Finanar el déficit público Recibes como compensación Tu parte correspondiente Del déficit público Como la deuda pública estatal En estos momentos Es de 879.000 Millones de euros Significa Que vas a tener Que pagar El 6,24% De esta cantidad Una cifra Muy de largo Superior A los 50.000 Millones De euros Pero a cambio Está recibiendo Las compensaciones Como ingresos Del déficit público Bueno, entonces En neto Que se ha pagado ¿Cuánto ha sido? De nuevo fácil Cifra muy valida Recordar 23.000 Millones de euros 2,3 Lo que se ha pagado Bruto Ha sido 1,2,3 Y lo que se ha pagado Neto Ha sido 2,3 Por lo tanto El conjunto De las compensaciones Recibidas Por esos factores En todas Estas tres De Ha sido Aproximadamente 100.000 Millones de euros Y aquí tenéis El cálculo Explícito A todos Se dice Como crítica Que el cupo No es transparente Pues ya Pues se lo hace Porque es un ser ciego Porque no lo que es ver Porque mire Aquí tiene usted Una ley Aprobada Por las Cortes Generales Esto en el año 2007 Donde se establece El cupo inicial De ese quinquenio Y se parte Lo pone Gasto del presupuesto Del Estado En el año 2007 188.000 Millones de euros Coste De las competencias Vascas En el presupuesto Del Estado Es decir Cuanto vale En el presupuesto Del Estado Las competencias Que tiene El País Vasco De educación Sanidad Carreteras Policía Todas esas competencias Que desarrolla El Gobierno Vasco Y las diputaciones Forales Cuanto valen A nivel estatal Lo que vale Las competencias Del Estado Son Perdón Del País Vasco A nivel estatal Son 102.000 Millones De euros Por lo tanto ¿Cuántas son Las cargas No asumidas Por el País Vasco? Pues la diferencia Entre Estados Dos canciones 85.000 Oiga País Vasco Usted Me paga El 6,24% De 85.752 millones Me tiene que pagar Usted 5.351 millones Este año Pero Le voy a pagar Yo lo siguiente El 6,24% Del déficit Presupuestario Previsto para este año 40.000 millones Le pago Por esto 2.550 millones Y le pago El 6,24% De los casi 20.000 millones De ingresos No tributarios Lo que os he dicho Impuestos Que todavía Gestión al Estado Que no han sido Concordados O ingresos No tributarios Que pueda tener El Estado Cuando pagáis Una multa De esto A la Guardia Civil Por exceso De velocidad En la autopista A4 A la altura De Araujo Estar encantados Porque el 6,24% De la multa Lo van a cobrar Las diputaciones Forales O sea que también Eso no es lo de De la Guardia Civil Pues acaso Que tiene Pero bueno Lo tenéis que saber Para que veáis Por lo tanto El cupo a pagar Ese año Fue de 1565 Y entonces Muchas veces Se comete el error De decir Oiga Es que los gastos Es que no pagáis nada Porque 1565 Dividido entre 6,24% Esto da más o menos 25.000 millones Pero si el presupuesto Del Estado Son 180 188.000 Si solo pagáis 25.000 Oiga No señor No Es que nosotros Desarrollamos unas competencias Que las pagamos Con nuestros impuestos Por lo tanto El presupuesto del Estado Estos efectos Son 85.000 millones Pero además Tenemos que cobrar Por déficit presupuestario Y por compensación Esto que se es Es una ley Una ley pública Por lo tanto Un dato público Es desconocido Y no se sabe Que los vascos Pagamos Sobre una cifra neta El 6,24% De 25.073 millones Este cuadro Que luego lo vais a recibir Es fundamental Para entender Cómo funciona El OCO Bueno Como consecuencia De esto Se produce una serie De pagos Entre el Estado Y hay discordancias En cuanto a la intérprete En estos momentos Por ejemplo El País Brasco Está reclamando Al Estado Repase 1.184 millones Fundamentalmente Porque considera Que no ha cumplido La ley de dependencia Esto en relación Con la ley Quinquenal Y por otro lado El Estado En los últimos años Pues quizá Para llegar a una negociación Decir Mira lo comido Por lo servido Ni para ti Ni para mí Pero Lo que está poniendo En su presupuesto Anual De los últimos tres años 2014 1516 Unas cifras de cupo Que no se corresponden Con la visión Que tiene sobre el cupo El País Vasco Este año 2016 Por lo tanto El Estado dice Que el País Vasco Tiene que pagar 1.525 millones Y el presupuesto Del País Vasco Solo recoge El pago De 812 Por lo tanto Hay una importantísima Negociación pendiente Que puede afectar Mucho al Estado Y que va a entrar Con toda seguridad En las negociaciones Que se hagan Estos días Semanas próximas Relacionadas Con la inversión Vamos a hablar De la defensa Del Congreso Las descalificaciones De los últimos años Han sido Muy nuevas Vamos a ir leiendo De las descalificaciones A ver señora ¿Usted sabe leer? Creo que sí Pues entonces Llegame lo que dice En el minuto 1 Mariano Rajoy Yo voté en contra Del actual modelo Que no me gusta Y que tiene sus dificultades En el 2014 En el 2014 Fantástico Vamos a poner Un caballero Igualdad de género Cristóbal Montoro Opaco Difícilísimo de entender Absurdo e injusto Socialmente Divide y enfrenta Otras comunidades autónomas Contra otras 2013 Siguiente Concursante Ángel de la Fuente Os aclaro Que es el principal Crítico Del concierto Económico Ángel de la Fuente Es pésimo Y casi Una batería Es muy malo Es una especie De Frankenstein Y una fuente De inequidad Fantástico Año ¿Qué te has comido? 2014 Luis Garicano Luis Garicano Ya sabéis que es el gurú De ciudadanos Catedrático de la Humber School of Economics A ver que dice Esa es una locura Vale Cristina Cifuente La presidenta De la Comunidad Autónoma De Madrid Esta ya se le calienta la boca Y dice que es Es satánico Y hay que reformarlo Por lo que dice Y finalmente Joan Grisdao Diputado De Esquerra Republicana De Cataluña Dice Es indecoroso Injusto Opaco Y expoliador 2009 Pues actives Todos los adjetivos Injusto Absurdo Pésimo Lotería Frankestein Locura Satánico Indecoroso Injusto Opaco Y expoliador Pues bien Esto no se refiere Al concierto económico Sino que se refiere Al sistema de financiación De las comunidades autónomas Del régimen común Muy importante Nosotros no estamos hablando De algo Catastrófico Que es el concierto económico Que se compara Con una maravilla De Nicolón Un paraíso Del cual disfruta No, no, no Estamos comparando El concierto económico Con algo que es pésimo Como habéis visto Son personas Parte de las cuales son Aparte de posiciones Políticas relevantes Parte de las cuales Son críticos Del concierto económico Y es que hoy Conviven En España En el Estado español Tres sistemas diferentes Que hay que conocer Muy bien Este cuadro Es un cuadro Crítico Crítico Para entender De que estamos Hay 15 comunidades autónomas De régimen común Que no tienen concierto En estas comunidades autónomas La recaudación La realiza El Estado El Estado recauda Aquí E ingresa dinero Y como se financian Estas comunidades Porque el Estado Les cede Impuestos Oye Tú te vas a llevar El 50% De lo que recaude Yo Estado En tu territorio En el impuesto De la renta Y además Y además El cede Importe Fondos A través de cuatro fondos Diferentes Nuevos recursos Por lo tanto El presupuesto De estas comunidades autónomas Está financiado Por el Estado Que es el que recauda A través de la agencia Tributaria Estatal Dentro de las mismas Pero eso Hay dos sistemas Que son completamente distintos En la comunidad autónoma Del país vasco El Estado No recauda nada Sino que recauda Alaba Vizcaya Y Gipuzcoa Y en Alarra Tampoco la recauda Y estas dos comunidades Forales Lo que hacen Es hacer una aportación Al Estado Para pagar sus gastos El modelo Como veis Es totalmente diferente De este De este otro modelo Y como veis Este modelo No tiene nada Que ver con este Y además No tiene vasos Comunicantes Nada de lo que sale Aquí Pasa aquí Y nada de lo que sale De aquí Pasa aquí El Estado Es el que tiene En la relación Con las 15 Comunidades autónomas Comunas ¿Cómo es esa relación? Con estas 15 Multilateral Con estas dos Bilateral El Estado Se relaciona Con la comunidad autónoma Del país vasco Por un lado Y por otro También sin puentes Comunicantes Con Navarra La recaudación De impuestos Aquí la hace La agencia tributaria estatal Y aquí la hacen Cuatro haciendas forales El riesgo Muy importante Aquí lo cubre El Estado Si estas tienen Un problema Papá Estado Lo cubre Aquí no lo cubre El Estado Aquí tenéis El riesgo De recaudación Lo cubren Las haciendas Forales Y cuantas metodologías Se han aplicado Para ver Cómo se hace Todo esto Desde el año 1980 En el caso De las comunidades Autónomas Del régimen Común Siete diferentes En el caso De las forales Una Que fue la que Negocié yo En 1980 Que se aplicó Posteriormente Casi diez años Después A Navarra Y sigue Intocada Exactamente igual Esto afecta A 92% Del PIB Estatal A 94% De la población Y esto afecta A una parte Pequeña De la mesa Tenemos tres modelos Por lo tanto De relación Y de financiación Totalmente Totalmente Distinto ¿Cuál es el mejor? Pues no O sea ¿Qué es mejor ¿Invertir en renta fija O en renta variable? Por ejemplo En un momento Es en renta fija Porque tienes El riesgo cubierto Salvo que Que quiebre La institución Que ha emitido Los unos Y en otros En renta variable Bueno Pero tenemos datos En el año 1980 En mi presencia En una reunión De tres personas De las cuales Han muerto Dos El ministro de Hacienda Perdón Y el conseller De Economía De la Generalitat Y presidente De Convergencia Democrática De Cataluña Se le ofrece Un concierto económico A Cataluña Y rechaza Esa posibilidad En el año 2000 Se pregunta A todos Los consejeros De Hacienda De las 17 Comunidades Autónomas Se les plantea Por esta revista académica Papeles de Economía Española Esta pregunta En una encuesta De seis preguntas Considera Que los sistemas forales De cupo Deberían extenderse A las comunidades De régimen común Y ninguna De las 15 Comunidades De régimen común Quiso cambiar Su modelo Al de Rechazaron Esa posibilidad Por cierto Como dato anecdótico En aquel momento El conseller De Hacienda De la Generalitat Era una persona Que luego Se ha hecho muy famosa Que se llamaba Don Artur Mas Que rechazó La posibilidad De concierto económico Bueno ¿Y cuáles han sido Las consecuencias De esto? Llega la crisis En el año 2008 Cae la recaudación Eso afecta Al País Vasco Y a Navarra Que cae Su recaudación Y emite en deuda Yo me lo guiso Yo me lo como Como Juan Palomo Sin ayuda del Estado Pero las 15 Comunidades autónomas De régimen común Llegan a una situación Crítica Y esa situación Crítica Significa Estadinales De este año 2016 Van a recibir Ayudas Del Estado Por valor De casi De 210 Mil millones De euros Contra Cero Euskadi Cero Navarra 41 mil millones Para pagar 8 millones De facturas A proveedores Cero El País Vasco 62 mil millones Para equilibrar Su presupuesto En el periodo 2012 2014 Cero El País Vasco 64 mil Para hacer lo mismo En el periodo 2015 2016 Cero El País Vasco Y 40 mil millones De otras Seguras Finas Con lo cual Podéis ver Que las 15 Comunidades autónomas De régimen común En conjunto Su situación Financiera En estos momentos Es absolutamente Sostenible Y por esta razón Ya se está planteando Por alguna Esto A Generalitat Valenciana Oiga Nosotros no vamos a poder pagar Que nos perdonen Parte de la ayuda Que tenemos Con ustedes Esta Con estas macro ayudas 210 mil Millones de euros Han tenido Consecuencias positivas Y negativas Según el Banco de España Ha aumentado el PIB De estas comunidades autónomas 20 mil millones Han creado Mantenido 100 mil Puestos de trabajo Entre otros De los proveedores Porque si no Hubieran ido todos Al hoyo Y han supuesto Esto les ha supuesto Como han sido financiadas Por el Estado A tipos de interés Más baratos Que lo que podrían Haber conseguido Oigas De los acreedores Les ha supuesto Un ahorro De 22 mil 648 mil Por lo tanto Han tenido Una serie de ventajas Muy importantes Que para el País Vasco Vuelvo a decir Han sido Cero Ninguna ventaja Pero también Han tenido inconvenientes Y los inconvenientes Es que están En una situación Infrafinanciada Que el Estado De bienestar Suyo Ha quedado Tremendamente afectado Ahora veremos Algunos datos Y un inconveniente Muy grave Político Que el Estado Ha aumentado Por vía De esta centralización El gasto público Estatal Sobre el total Del 33 al 45% Y esto Ha generado Situaciones Insostenibles Os pongo aquí La foto De un señor Que si no Se hubiera dedicado A política Podría haber sido Premio Nobel De Economía Que es el señor Mas Kuley Que hace todavía Tres semanas Cuatro semanas Salía con esta foto En la vanguardia De Cataluña Diciendo Si hace falta Me arrodillo Pero paguen El FLA Ya El FLA El FLA Es esto El fondo De financiación A comunidades Oiga Páguenme el FLA Si quiere el señor Montoro Me como de rodillas Y esto Párenme usted Dependencia total Del Estado El País Vasco Desde luego No se arrodilla Antena Por razones Por razones Financias Por lo tanto Que os quede muy claro Que España No cuenta Con un sistema Irírico De financiación De comunidades Autónomas En las que El concierto Desectona El modelo Común Es malísimo Pero Sorprendentemente No siendo responsable El País Vasco De esta situación Porque ya recordáis Que aquí hay una relación Tripartita Sin vasos Comunicantes El que responde De esta situación Es el Estado Sin embargo Las críticas De estas 15 Comunidades Autónomas Que están en esta situación Lamentable Del deudamiento Con el Estado Se dirigen Hacia las comunidades Autónomas Estos forales Como si nosotros Subimos La justa Oita Reclame usted Al Estado Discuta con él Que le pague mejor Que no sé qué Pero nosotros No tenemos Parte de los problemas Que tiene el concepto Económico En este momento Que continuarán Hasta que haya Un nuevo modelo De financiación Cuando le oís A la señora Susana Díaz Decir no sé qué Es por esto Es por esto Que acabo Cuando el presidente De la Generalitat Valenciana Simo Puig Dice no sé qué Es por esto Que acabo Cuando el de Asturias Dice no sé qué Es por esto Que acabo Pero bueno El concierto En cualquier caso Está asediado Además de trece Graves confusiones Bueno Unos errores Placorosos Se piensa Que la recaudación Aquí se hace Con la comunidad Autónoma No se distingue Entre comunidad Autónoma Diputación Esporal Aparte de eso Aparte de todas Las confusiones Graves Está sufriendo El concierto Tres calumnias Cuatro errores Ocho ataques políticos Y siete críticas técnicas ¿Y qué objetivos Tienen estos? O bien eliminar El concierto O aceptando Que criticar La metodología Del grupo ¿Para qué? No para disminuirlo Sino para aumentarlo Y esto Sorprendentemente Se hace Contra un sistema Que tiene Refrendo constitucional Está incluido En una ley orgánica Del Estado Y que ha pasado Nada menos En las tres últimas décadas Dieciséis veces Por las Cortes Generales Que han aprobado Leyes Relacionadas Con el concierto Autónoma Pues me he preocupado De sumar Todas las votaciones Esas dieciséis leyes Dos del concierto Seis de cupo Y ocho De modificaciones Parciales Han tenido Han emitido Los diputados 4.318 votos En los cuales Solo 41 El 0,9% Han sido Votos En contra Por tanto Un modelo Refrendado Constitucionalmente Incluido En una ley orgánica Del Estado Y con un apoyo Electoral Pues yo diría Abrumador Sin embargo Recibe Las críticas Las críticas Que habéis visto Las calumnias Son el concierto Se concedió Por presión Delta Los vascos No pagan nada Al Estado Y el concierto Crea un paraíso fiscal En Euskal No me va a dar tiempo A ver todo Si queréis lo comentamos Si tenéis alguna Aclaración Pero vamos a ver Algunas Los vascos No pagan nada Al Estado Pero eso es un Entra Y lo he puesto Antes Para que se vea Que Pero si hemos pagado 123.000 millones De euros ¿Cómo me puede decir Usted que no va a dar nada Al Estado? Están mintiendo Eso es mentira Pero lo que nadie pregunta Oiga Y con los 123.000 millones Que hemos pagado ¿Cuánto ha gastado El Estado En Euskal? Y la sorpresa Es que hay información Estadística Y nos encontramos Que en los últimos 14 años Ha pagado De acuerdo con Instituto Vasco De Estadística 15.000 millones Menos De lo que se le ha pagado Ha gastado aquí 15.000 millones Menos De lo que hemos pagado Para Para Sostener Sus competencias Bueno Y la persona Bueno Y la seguridad social ¿Qué ha pasado? Pues mire La seguridad social No tiene nada que ver Con el cupo No es una relación Entre dos administraciones Que eso es el concierto Es una relación Entre empresas Y trabajadores Y un ente autónomo Que se llama Seguridad social Pues mire En ese periodo de tiempo Da base Como ha habido crisis Se ha pagado Por parte de la seguridad 4.429 millones Más De lo que ha cobrado De empresas Y trabajadores Es decir Sumando peras O manzanas El método Favorece al Estado Por más de 10.000 millones De euros A tercera calumnia Euskadi es un paraíso fiscal Es que me lo han dicho A mí personalmente Creo que lo comenté En la primera En la presentación De Bilbao Hace un par No me ha pasado más tiempo Pues nueve meses O por ahí En una comida En Barcelona En la que estábamos Cuatro personas Un empresario Dos empresarios Muy importantes El expresidente De una comunidad autónoma También muy importante Y yo Me dice Hablando de estos temas De la comunidad autónoma Me dice Oye Claro Esto no pagáis nada El Estado Debe Pero No pagáis No pagáis impuestos Pero No está Lo que es serio Es que vosotros Tenéis un paraíso fiscal Vamos a ver ¿Tú cuánto pagas de renta? ¿Cuál es mi margen El tuyo de renta? No, pues el mío El 45 Yo tengo un margen De renta El 49 ¿Tú tienes impuesto De patrimonio Que vive en Madrid? No, no tengo Yo tengo impuesto Ah, pero vosotros Pagáis impuesto De renta Un margen De renta Más alto La carga fiscal Persona Para una persona Residente De Bilbao Puede llegar Anualmente Hasta el 65 Y mi culpa Hasta el año pasado Podía Superar El tiempo Se podía Tener que pagar De impuesto Renta Patrimonio Más que El ingreso Anual Esto que Tributaba Por renta El tipo De impuesto De sociedades Es el 28% A nivel estatal Contra 25 Perdón 28% En el país Vasco Contra 25 En el Estado Y como referencia Y como referencia Ni una sola De las 3.335 SICAS Donde están Domiciliadas Las grandes Fortunas Estaba Domiciliada En el país Vasco Que es lo que Se utiliza Por esas grandes Fortunas Para bajar Transitoriamente El peso De su tributación Y como Como ejemplo En todas Estas presentaciones Que es el principal Constituyente Español Que no voy a decir El nombre Pero que tiene Una fortuna De 60.000 Millones De euros De acuerdo Con Fox Se hubiera Dedicado A disfrutar De la bonanza Del paraíso fiscal De Euskadi Hubiera pagado 600 millones De euros Este año Simplemente Por su patrimonio O renta Y en cambio En el informe En el infierno Fiscal de Madrid Pagará cero Aquí tenéis Por lo tanto La serie de cosas Demenciales Que se dicen En relación Con el concierto Cuatro graves Errores del concierto Existe por exigencia Nacionalista Oiga Pero usted ¿De qué me está diciendo? Si el concierto económico Se crea en 1868 El PNV Aparece en 1995 Cuando se habían aprobado Ya tres conciertos Que inicialmente Es contrario Al concierto económico Porque lo que Esperaba era La reintegración Por amplia España quebraría Si se extendiera el concierto A todas las comunidades autónomas O una estúpida El concierto Es un sistema medieval Bueno La metodología de cupo Vigina una financiación Ocupa El país más Ataques políticos Hay que eliminar Es discriminar Es un privilegio No cumple con el principio De solidaridad No cumple con la antigüedad Es oscurantista Es un antigüedad Y tiene fecha de calducidad En Europa Dicho en inglés Bullshit No tiene ningún sentido Ahora os voy a hacer referencia A un sitio donde podéis leer todo esto Porque se está haciendo Esto muy tarde Y vamos a pasar Rapidamente Críticas técnicas El porcentaje de contribución Del país más Por el sostenimiento De la carga del Estado Ni bajo No ha cambiado Desde el 81 Eso es verdad La capacidad de gasto Por habitante Es demasiado alta Las ajustes de recaudación En el IVA Están malos La valoración De las cargas estatales No asumidas Por el país más Está sesgada A la baja En las leyes Quinterales de cupo Oiga Pero vamos a O sea Entre una representación Del Estado Y otra del país Y los que negocian De la representación Del Estado Son Los del Ministerio de Hacienda Que hacen El presupuesto Del Estado Oiga Usted Quere de verdad Que estos señores Se van a equivocar En el cálculo Del coste De lo que ellos Hacen para Presionar Pero como se van Y acá se van a equivocar Durante 30 años Con todo Tipo de gobierno Ministro de Hacienda El señor Notoro Que es un angelito No le va a regalar A Euskadi No, pues claro Esto venga Ponlo lo que quieras Pero es que antes Estuvo 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 Vamos a ver Una que es Verdad El porcentaje De contribución Del país Vasco Al Estado Es Que no es Verdad Perdón El 624 Fue un pacto Político Fue aprobado Por una amplísima Mayoría Efectivamente Se ha mantenido Hasta hoy Pero como consecuencia Se ha producido Una diferencia Global Pequeña De 111 Millones Hasta 2014 A favor Del país Y aquí Tenéis Aplicando El 624 Y aplicando Lo que de acuerdo Con el INE En estos momentos Pesa La economía Vasca Sobre la estatal En este Decenio En esta década Digamos Que el país Vasco Tuvo Una financiación Por parte Del Estado Adicional De 453 Mil 45 Por año En esta década 30 Por lo tanto 300 mil Por año Y en cambio Desde el año 2002 El País Vasco Está pagando Más De lo que le corresponde Por aplicación Del 624 Por ciento Por qué Porque el peso De su economía Está por debajo De esa Regerencia Total La diferencia En ese conjunto De pagos De 23 mil Millones de euros Ha sido De un 0,5 Por ciento Pero por población Si se hubiera aplicado El criterio Por población Se están pagando En estos momentos 4 mil 400 millones El correspondiente A la aplicación De ese El concierto Está en un entorno Muy negativo Hay dos planteamientos Clásicos Eliminar el concierto O aumentar El cupo Pues vamos a ver Lo que significa esto Eliminar el concierto Como pongo aquí Significaría Pasar de Guatemala A Guatepear Por qué Porque nos vamos A escribir A un régimen Rechazado Por las ciencias Y comunidades autónomas Recordar Los calificativos De Montoro De Rajoy De Galicano De Cristina Tal y cual Significaría Reducir las dotaciones Al estado De bienestar Vasco Y significaría Como habéis visto Depender fortísimamente Del estado Y para que veáis Que esto es verdad Aquí es como el ejemplo De dos comunidades autónomas Una común Por aplicación De la ley orgánica De financiación De comunidades autónomas Que se aprueba En septiembre Del año 1980 Y cuya situación En estos momentos Es esta Por tanto 34 años después Llegan a esta situación Y una foral Con una ley Que entra en vigor Prácticamente al mismo tiempo Lo que le ocurre 34 años Endeudamiento De la de régimen común 40% Sobre 30 Endeudamiento De la foral 14% Ayudas Que ha tenido Que recibir Del estado Para equilibrar Su presupuesto 22.000 millones de euros La foral Ni un metro Rating que tiene Para acudir a los mercados Casi bono basura La foral Más alta Rating más alto Mejor Que el del estado Este índice De investigación Y desarrollo Sobre el PIB 1% La mitad Del europeo La foral Más que europeo Gasto social Per cápita 152 euros La foral 800 Estado Estado de bienestar Mantenido Estado de bienestar Destruido Gasto por estudiante 4.800 euros Gasto por estudiante 7.200 euros Gasto de sanidad 1.300 1.600 Fracaso escolar 23% Fracaso escolar 9% Corrupción Muy alta Corrupción Este es el modelo Común Y este es el Resultado Del modelo Común Estos son los resultados Del modelo Y nosotros Tenemos que estar Aguantando Y tenemos que asumir Que nos cambien A algo Que nos va a perjudicar Fortísimamente Porque aquí A partir de aquí Estamos hablando De personas Estamos hablando De personas O sea Vamos a tener que Bajar el gasto social Bajar el gasto En educación Y bajar el gasto De sanidad Por un debate Texto ideológico Bueno Y la otra alternativa No Pues ya no Ustedes mantienen El concepto económico Pero le vamos a aumentar El cupo fuerte He identificado 9 posiciones Que van Desde aumentos De cupo De 458 millones De euros Hasta 6.300 Bueno Ya os dais cuenta Que esto no es un cálculo Sino que cada cual Dice lo que se le sabe De la nariz Porque si fuera Una cosa científica Exacta Pues todos 400 500 600 O 6.000 6.500 No, no El ámbito Es enorme La media son 3.200 millones Que no representaría Nada Esto Para lo que es Las comunidades autónomas Y que repartido Si se subiera Al cupo 3.200 millones Y se repartiera En función del FEI Entre todas Las comunidades autónomas A Cataluña Por ejemplo Le corresponderían 600 millones Cuando tiene Una deuda De 67 O sea Para Cataluña Otra vez Espresado En inglés Son Pina Pero en cambio Para Euskadi Esto sería Desastros ¿Quién cobraría Este mayor aumento De cupo De 3.200 millones? El Estado Que como en el 2014 Tuve un déficit De 61.000 millones Pues rebajaría El déficit Un 5% Le quedaría Todavía 56.000 millones De déficit Y si lo aplicara A cancelar Deuda pública Pues le quedarían 876.000 millones De deuda Por pagar Impacto insignificante Para el Estado Impacto gravísimo Que lo vamos a ver Ahora para Euskadi ¿Cómo se podrían pagar 3.200 millones En las de cupo? Pues de dos formas O aumentando Los impuestos O disminuyendo El gasto público O mezclando O mezclando O mezclando Supongamos Que se quiere pagar Aumentando los impuestos Como los impuestos Indirectos El IVA Básicamente No se pueden tocar El tipo nominal Porque lo establece El Estado Habría que tocar Los directos Que ahí Tiene capacidad Normativa Estos Los tres Delectorio histórico Como la recaudación Prevista Este año Son 5.800 millones Para pagar 3.200 Habría que aumentar La presión fiscal En impuesto De la renta Sociales Y otros impuestos Directos Patrimonio Básicamente Un 55% Y a vosotros Nos gustaría Que os aumentaron Los impuestos Un 55% Por esto Pagaríamos El aumento Podríamos reducir El gasto público En 3.200 millones Y aquí tenéis Como se puede conseguir 3.200 millones Dismuyendo El gasto Del Estado Del país vasco Bajamos El presupuesto De educación Un 40% Empeoramos Educación Y sanidad Otro 40% Reducimos La dotación De infraestructuras Os he dicho Que he venido De Alanchove Bueno Con todo esto Que se está haciendo Un auxarane Liquidado No se puede hacer Reducimos El presupuesto De la policía Autónoma Un 50% Eliminamos El apoyo A la industria Y el apoyo A la investigación Y sacamos 3.200 millones Bueno Esto sería Una cosa Podemos hacer Cinco preguntas ¿A quién beneficia De perjudicar La educación La salud De la población Vascana? ¿A quién beneficia Obligar a los vascos A que soporten Una presión fiscal Que ya es más alta Como hemos visto Que la de otros Comerques ¿Quién garantiza Que la inversión De esos 3.200 millones Que salen de aquí Se va a hacer mejor Que aquí En términos de gasto Y muy importante Empeorando A Euskadi Se beneficia Al resto Y todavía más importante Para qué romper Este vínculo Con el Estado ¿A quién me interesa Desestabilizar Al País Hueso En estos momentos Hacemos Este tipo de plantas Termino ya Con una llamada A la responsabilidad Esto está teniendo La consecuencia Se ha creado Un peligrosísimo Estado de opinión En contra del concierto En el conjunto del Estado Y en Euskadi Pues estamos dormidos Estamos dormidos Absolutamente Tenemos otras amenazas Una economía Con un horizonte económico Muy poco dinámico Perspectivas demográficas Catastróficas Que van a presionar Enormemente El gasto público La fuerte competencia De esa inspiradora nacional Que se llama Madrid Una modificación Constitucional En tiernes Que a lo mejor Apuesta Por centralización Y simetría Etcétera Etcétera Pues bien En este escenario 137 años después De la entrada En vigor del concierto Hay más de un millón Cien mil personas En el País Vasco Que no han oído Ni una sola palabra De No saben No saben No saben Y bueno Como lo que no se conoce No se valora Y menos aún No se defiende El concierto Que está hoy amenazado Y puede llegar a estar En una situación crítica Pues se encuentra En una situación Tremendamente Tremendamente Complicada Recordando además Que los regímenes Este es un régimen Diferencial No caen por el vigor De sus adversarios Sino por la deserción De quienes deberían Sustentar Y a mí eso me preocupa A la misma forma Que me preocupa Esta frase De uno de los padres De la constitución Española Que decía Referido a otra situación Pero que es aplicable A esta Lo siguiente Nos sentimos Orgullosos De nuestra sociedad En este caso La vasca Pero desconocemos Como se pone En manifiesto Ni opinión Ni propuesta Ni acción Ni condena Silencio Que nos convierte En cómplices Por nuestra propia Inhibición Los que no quieran Ser sujetos pasivos Del declive Deben asumir La responsabilidad De dar la cara Y ahora en el año 78 Quizá con bastantes De vosotros Salí a manifestarme Con esta pegatina Aquí en el pecho A favor del concierto Si ahora se planteara Una situación equivalente Como la que se planteó En 1937 Que eliminó El concierto De Vicka y de Diputua ¿Cuántos Sondríamos a defender? Pero si no se conoce Si no hay sensibilidad Si esto nos parece Que es un tema político Un tema tal De los partidos políticos Bueno Por esta razón Por iniciativa propia Y por exclusiva responsabilidad Personal Como ciudadano De a pie Porque no perteneco A ningún partido político Ni a ninguna institución Pública He preparado Y que presenté en noviembre Una obra Que me ha costado Dos años Muy completa Didáctica Se puede leer Como si fuera un periódico Digital Me ha preguntado Una señora Que está aquí A ver que le ha dicho Su madre Donde se puede comprar No se compra En ningún sitio Porque es gratuita Basta descargarse La de la web Ahora voy a dar la web Y lo único que se pide Es un acto solidario En estos momentos Que se aporte Un donativo A una A una La obra está En esta web www.conciertoeconomico.com Y ahí La estoy actualizando Os decía Que es una obra Muy completa Completísima Estaba a punto De traeros La que he dicho No le voy a dar el susto 11 partes 67 títulos 267 capítulos 1300 referencias bibliográficas Es una obra Por lo tanto Muy objetiva Y bueno Tiene nada más Que 2685 páginas Más 417 Es así Pero como está Estructurada Piramidalmente Se puede leer Cada cual Lo que le interese Bueno Esto se presentó El 18 de noviembre En Bilbao En la presencia De alguno de vosotros He realizado Ya 7 presentaciones Participé En un programa De TV Que para mi satisfacción Tuvo una audiencia Nada menos Que de 74.000 personas Con un 8% De SAVE Cuando la media De ese programa Era un 3,8 Han visitado Esa web www.conciertoeconomico 8.000 personas Se han descargado La obra completa Los 11 tomos 3.658 Y parcialmente 1.500 Por lo tanto Ha habido más de 5.000 personas Que se han descargado La obra Y me ha preguntado ¿Cuándo va a salir La corta esa? El 28 de febrero Es decir Dentro de un mes Y poquito más Va a salir esta obra Nuestro concierto Claves para entender Se va a poder leer En una hora Hora y media Dos horas como máximo Y los objetivos Que va a tener Complementando La anterior Es explicar Convencer Sensibilizar Difundir Y comunicar ¿Y por qué me estoy metiendo En este link? Porque el sucedido Es que la veo ¿Y por qué la veo dormida? ¿Desde qué posición? Desde la posición De ciudad Como la mayoría De nosotros Hay alguna persona Que forma parte De una institución Y yo hace dos años Pensé ya Que hay que reaccionar Porque esto Vamos a la catástrofe Mi propósito Con todo esto Es hacerla despertar De reacciones Que se comprometa En una cuestión Que es clave para ella Y con ese propósito Ese día 28 de febrero Vamos a poner en marcha Para todos los que queráis Una comunidad La comunidad Del concierto De ciudadanos Que no va a tener Organización Ni sede Ni cuotas Sino una serie De personas Del País Vasco Fundamentalmente O de fuera Del País Vasco Que quieren conocer Difundir Y en su caso Defender El concierto Un compromiso Moral Por lo tanto Con Euskadi Personas Que quieren De alguna forma Comprometerse ¿Y por qué esto? Porque consideramos Que el País Vasco Que va a tener Que afrontar Un proceso De transformación Muy profundo En ese proceso El concierto Va a jugar Un papel Trascendental Y nos parece Que es absolutamente Fundamental Reforzar Las capacidades Institucionales Y políticas Con un posicionamiento De ciudadanos De a pie Como el que se está Hablando En apoyo Del corteado Termino ya Seis conclusiones Primera La eliminación Del concierto Sería Una injusta Agresión A Euskadi Y a su salida A todos Los que estamos Aquí Segundo La eliminación O un gran aumento De ocupo Te harían daño A ti A tu familia O a tu empresa Tercera conclusión No es admisible Hacer daño Y es un grave Error Político En estos momentos Desestabilizar El País Vasco Ahora que está Esto Como una balsada De aceite Metiendo algo Que es absolutamente Innecesario Cuarta conclusión Sea cual sea Tu ideología Debes apoyar El concierto Y si amas A este país Y o sufres Una mala situación Más aún Quinta conclusión Tenemos que Reactuar Y sexta conclusión Debes responsabilitar De conocer De difundir Y de defender El concierto Y termino Y termino Con cuatro Deseos Primer deseo Que se llegue A una Fórmula De financiación Satisfactoria Para las 15 Comunidades Autónomas De régimen Que va a ser Bastante complicado Y no cuenta El panorama Político Que llegamos Porque hay que llegar A acuerdos Sustanciales En un ámbito Muy complicado Segundo deseo Que se pueda llegar A un sólido pacto Entre el Estado Y el País Vasco Sobre la ley Quintenal de Cupo 2012-2016 Y que se realice Una liquidación Satisfactoria De todos los temas Que hay pendientes De liquidación Desde el año 2017 Tercer deseo Que este es personal Que con el decidido Apoyo de la ciudadanía Vasca Podemos construir Una gran Y comprometida Comunidad Del concierto Y último deseo Que tu concierto Siga siendo El tilar Del Estado De bienestar Vasco Y un sólido Punto de apoyo Para lograr Que lo podemos conseguir Una octavio mejor Más libre Más solidaria Y competitiva Y con un futuro Primer Y nada más Muchas gracias Señores Como los aplausos Me han parecido poco Empiezo Muchas gracias De verdad Por la situación Bueno Vamos a ver Si podemos hacer Una comida Lo más rápido posible Ahora que todavía Tenemos concierto Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.